Pues se viene la jornada número 9 del fútbol mexicano y con ella pues también los pronósticos para dicha jornada, esperemos que nos vaya mejor que en la anterior o sea en la jornada 8. El primer encuentro pues es entre Morelia y Tigres los cuales pues andan muy bien los dos, yo creo que los dos equipos pasan por un muy buen momento, en Morelia pues creo que tiene la ventaja de estar de local aunque bueno Tigres es un super equipo y pues para mí este resultado va a quedar en un empate. El siguiente encuentro es entre Tijuana y América, los Cholos contra las Águilas, los de Tijuana bueno pues están en la perrera están en casa y el América pues tendrá que demostrar de qué está hecho en este encuentro, se ve que va a ser un partido muy atractivo ya que los dos equipos pasan por buen momento y el América bueno está en segundo lugar de la tabla entonces también ya recupera América a dos jugadores muy importantes como es Pablo Aguilar y Renato Ibarra, así es que yo creo que pues el América debe, debe de ganar dicho encuentro y pongo que el Tijuana pierde. El siguiente encuentro es entre la máquina y el Santos, esa máquina del Cruz Azul la verdad pues ya no sé qué pensar, obviamente como en la jornada pasada el Cruz Azul tiene mejor nivel futbolístico, mejor equipo que el Santos pero no sé, no sé, no sé pero yo creo que vamos a ponerle que el Cruz Azul va a pitar, la máquina va a pitar, espero que esta vez no me falle el Cruz Azul. El siguiente encuentro bueno pues es entre Monterrey y el Atlas y pues yo creo que aquí tenemos que aplicar la lógica, aunque volvemos a lo mismo, estamos en el fútbol mexicano pero pues el Monterrey debe de ganar sin ningún problema a los zorros del Atlas. El siguiente encuentro es contra León y Pachuca, el León yo creo que anda bien, el Pachuca yo pensaba que andaba bien pero bueno este cayó la jornada va a pasar contra la Chivas, así es que yo creo que, yo creo en Pachuca, este creo que, creo que le va a ganar el León, entonces pues pierde el León señores. El siguiente encuentro es entre Necaxa y el Puebla, el Necaxa viene de perder con Monterrey pero pues no le fue tan mal porque perdió por la mínima diferencia ante tal vez el mejor equipo que hay en México en esta temporada, que fue los Rayos de Monterrey así es que yo pienso que Necaxa le va a ganar a los de Puebla. El siguiente encuentro pues este fue Chivas y Pumas. Todos los aficionados de Chivas dicen que el gigante ya despertó, que estaba dormido, que de aquí para el Real puros triunfos, pero bueno también yo soy de los que me gusta poner en algunos encuentros completamente a lo que se puede esperar ¿no? Pumas tiene no sé cuántos años que no le gana más de 20, no sé, a las Chivas en Guadalajara, pero la verdad es que esta vez no me la voy a jugar, yo creo que Chivas debe ganar, si no amplio, con un marcador amplio tiene que ganar los Pumas, los cuales pasan por un pésimo, pésimo momento. Así es que para mí las Chivas le van a ganar. El siguiente encuentro es entre Toluca y Querétaro. Puede ser simple, yo pienso que los Diablos Rojos están mejor que el Querétaro y gana el Toluca. El siguiente y último encuentro es entre Veracruz y Lobos. Dos equipos que están peleando el descenso, es un encuentro que puede marcar diferencias. Los dos equipos van a, pienso yo que van a salir a jugar con todo, pero yo pienso que no va a salir más que un solo empate. Así es que Veracruz y Lobos empatan. Esos son los pronósticos, en mi opinión, vuelvo a repetirlo, no soy un experto, esto lo hago por diversión. Esperemos a ver si podemos atinar más resultados que en la jornada pasada, que solamente la atiné a dos, con excepción del del Atlas, que se suspendió por el famoso pantallazo. Pero bueno, si el video te gustó, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. También es momento que dejes un comentario en la caja. ¿Cuál es el partido que crees que va a dar la sorpresa? ¿Cuáles son tus pronósticos para la jornada número 9? No se te olvide de seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.